Miércoles 12 de agosto Noé fue predicador de justicia Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5 El mensaje que predicó Noé incluía la advertencia de que se acercaba una destrucción Veamos lo que dijo Jesús Porque como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo Los hombres casándose y las mujeres siendo dadas en matrimonio Hasta el día en que Noé entró en el arca Y no hicieron caso Hasta que vino el diluvio y los barrió a todos Así será la presencia del Hijo del Hombre Aunque las personas eran indiferentes Noé cumplió fielmente con la tarea de darles una advertencia Hoy día, predicamos el reino para darles a las personas la oportunidad de conocer Cuál es la voluntad de Dios para los seres humanos Al igual que Jehová Deseamos con sinceridad que escuchen el mensaje Y sigan viviendo Al mismo tiempo, predicar de casa en casa Y en lugares públicos Nos permite advertir al mayor número de personas posibles Que el reino de Dios vendrá para poner fin a este mundo malo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!